¿Quieres tener tu propio servidor de minecraft? Entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos Hola platonito, ¿Qué tal? Soy Messi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en Skyward Hola platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo video en el cual me he dado por grabar hoy lunes por la mañana Son las 10 de la mañana y hay solo 50 jugadores en Skyward Con lo cual, hay solo 50 personas y las partidas no se llenan ni en 5 minutos Así que bueno, me he metido al mapa de Bones y poco a poco ha ido llenándose, hemos tardado como un minuto así Pero al final puedo echarme aquí una pardita, sinceramente espero que no me revienten el culo Así que vamos a intentar equiparnos rápidamente, sabéis que este mapa mola un huevo Como siempre, pues agradezco que le deis un likecito al video, que ya sabéis que apoya mucho al canal Y que me hace muy feliz, y también recuerdo que tenéis abajo en la descripción El enlace a mi otro canal, donde no subo Minecraft, sino que subo otro tipo de video ¿Vale? Seguramente muchos de vosotros no conocéis este canal Así que yo lo recuerdo Mami, no me ha tocado nada para pegar, no Uh, un hueso con afilado dos, vale, vale Pues mira, ya está Vamos a pegar con el hueso, chaval O sea, nunca he probado esto, no sé si revienta o si simplemente no hace una caca de daño Pero mira, hay que jugársela Casi este hombre ya, viniendo a por mí, venga tú a tu casa Y el otro, ay panda, tú ataca a ese, eh Tú panda ataca a ese, tú panda a ese, a ese, no, a mí no A mí no panda, a ese, a ese tienes que atacar tú, compañero Vale, a ver, eh, si no podemos atacarle Deberíamos de ir nosotros a por el panda, tío Tengo otro hueso con afilado dos, pero es que eso ya no sirve para nada Compañero, vale, a ver, si pudiera ir a por el panda, podría pillar las cosas y matar al panda y chetarme con sus rollos, ¿sabes? Entonces, voy a intentar ir a por él, a ver si el hueso este revienta o no, es que no lo sé, tío, ese es el problema Vale, 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 ahí está, toma ese ataco Vale, vale, panda toma por culo Ahí está, murió, perfecto A ver, eh, algo más interesante No, no tenemos nada, vale, con cuidado Vale, toma por saco ese también, muy bien, perfecto Y ahora necesito solo una maldita espada Es que el hueso este, realmente no sé cuánto revienta Bueno, lo voy a probar ahora, ¿vale? Vamos a probar el hueso, tío Es que mirate que voy pegando con el hueso y me matan, tío Sería muy fail, pero bueno, ya me la juego, eh Compañero, compañero, sí, sí, toma ¡Bam! Vale, vale, perfecto ¡El hueso, man! ¡Vamos, hueso, vamos, hueso! ¡Bam! Bueno, no sé, pero parece que tiene empuje, tío Vale, cuidado que viene este ¡Atrás, compañero! ¡Atrás! ¡Atrás! No mides, compañero Ahí, vale, perfecto Vamos a intentar meterle más joyitas ahí Que le estamos quitando un montón de vida Vale, perfecto No, yo no tengo más, yo no tengo más flechas ¡Pero mira, me la juego! What? 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 What the fuck? O sea ¿Qué me estás contando, tío? O sea ¿Qué ha pasado ahí? El tío ha salido volando a 80 km por hora Y yo volé de él por la arbolada No sé, tío Ha sido muy random, tío ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado ahí, chicos? O sea, ¿alguien me lo puede explicar? O sea, es que no sé, no lo entiendo No me entra en el cabestro, ¿sabes? Y diréis más, si ahora este corte repetido ¿A qué se debe? Bueno, básicamente quedamos tres personas en otro mapa Y era un team full diamante en el centro Me pasé cinco minutos intentando hacerles puente, ¿vale? Y no me dejaron Total, me aburrí Dije, mira, me voy a otra partida y ya está Hello darkness, my old friend O sea, yo realmente, es que no se merecían ni salir en el maldito vídeo Así de claro lo digo Pero bueno Si yo quiero jugar así a Skyward Pues nada, compañeros ¿Qué le vamos a hacer? Yo solo quiero entretenerme y pasármelo bien Vale, no me ha tocado una caca Pero eso no es impedimento para más Sí, porque con un pico de oro te coge y te revienta, papu ¡Pam! ¡Pam! Adiós, compañeros ¿Has dejado algo por aquí? Sí, huevos y flechas No, tengo algo para pegar, compañeros ¿Tienes algo por aquí? No, no hay ni cofre, tío Pues nada, hombre, con un pico de oro a ganar la partida Venga, antes era un hueso Ahora es un pico de oro Hola, compañeros Vale, vale El otro de atrás creo que va a estar atento O al menos va a intentar matar al señor ese Compañeros, que te vienen por detrás Que te vienen por detrás, amigo Amigo, que te vienen por detrás Nada, tío, la gente como siempre no se empana Mira, 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 mira ¡Que son team! ¡Que son team! Y tengo un maldito pico de oro, tío ¿Cómo voy a matar a un team con un pico de oro, Mike? ¿Me lo explicáis? ¿Cómo lo voy a matar? No puedo ¡Ay! Que se matan! Ya está, se han troleado entre ellos Madre mía O sea, tú no serás el fruto amo del team, ¿no? Venga, toma, venga ¡Quémate, crack! Vale, vale, con cuidado, con cuidado Este hombre va a matar un poquito de lag ¡Vamos, muérete! ¡Muérete, primo! ¡A tomar por saco! Vale, perfecto ¡Yeah, yeah! Vale, se ha dejado algo por aquí A ver... No Y por aquí debajo No hay ni cofre tampoco Y diciendo que se van a pegar Y eran team O sea, ¿por qué siempre me pasa esta cosa random? Bueno, a ver Si consigo algo mejor para pegar Que no tenga que craftearme yo Por ejemplo, una espada de madera esta de caca Pues mejor Pero bueno, parece que no Así que chicos, vamos a ganar una partida Yendo todos mendigotes aquí A las 10 de la mañana Cuando no juegan en Cristo A Q-Craft Vale, perfecto Bueno, me pico por aquí Solo por si luego me hace falta Quitar bloques o lo que sea Pero ya veo que no Bueno, vamos a ir al centro ¡Dios! Ahí es un humberto chetado Esto va a ser todo un reto O sea, ganar una partida Yendo full iron Tom mendigote Contra gente chetada O sea, es que Fijaros, voy full iron Con el peto este encantado Y ya está O sea, hacer eso Va a ser muy complicado De hecho, ese tío de ahí Parece hacker, ¿eh? O sea, no sé No sé yo Pero creo que ese tío de ahí es hacker, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy el comando anti-hacker ¡Hola! ¿Qué tal, compañero? ¡Hola! ¡Hola! Venga, buenas tardes! Vale, gracias Bueno, que conste que no he hecho clina He llegado justo en el momento En el que se están pegando, ¿eh? O sea, yo no he hecho ningún clina A ver, solo queda una persona Así que a lo mejor El tío viene a por mí ahora Y me revienta el orto No lo sé O a lo mejor está en su irleadito quieto Pero aquí Yo lo que quería pillar Era la armadura de diamante Para ponerme full diamond Y arco, 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 arco ¿Arco no hay por ningún lado? Pues bueno, da igual ¡Vamos a ver! El compañero que falta ¿Dónde está? Vale, está ahí delante Y va más o menos chetadito, ¿vale? Vamos a quitar aquí toda esta caca Para verme el arco A ver si encuentro alguno de poder Y con eso ya creo que Hemos ganado la partida Aquí hay una manzana de oro, ¿no? Sí, hay manzana de oro Y... No, no hay nada mejor Así que aquí está el hombre que falta Vale, compañero Costas Gamer Lo siento, pero esta partida es mía Lo sabes, ¿no, compañero? O sea, ya no hay team que valga Ya no hay team que te pueda ayudar A evitar que llegue a puente O sea, ya te lo hago sí o sí ¿Vale, compañero? Sí, 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 sí ¡Oh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Tú dispara y pam! ¡Y pam! ¡No doy una flecha hoy! ¡Bam! ¡Ahora sí! Vale, ¿qué pasa, compi? Vale, vamos a poner esto por aquí Perfecto Vale, el tío vendrá aquí Tu tryhard, ¿vale? Te mueres ahí en la lava Vale, perfecto Te quitas... ¡Oh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía que se cae, eh! ¡Madre mía que me tira! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía tú, chaval! O sea... ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, GG! O sea, no sé si era bug o si era hack Pero el tío se ha caído y ha vuelto arriba ¿Lo habéis visto? O sea, ha sido... ¡Aquí exactamente! Bueno, bueno, GG, GG Y bueno, pues vamos a echar aquí la última partilla del día de hoy, ¿vale? Esta vez me he metido en el mapa de Castle Y bueno, antes me olvidé de comentar una cosa muy importante Y es que ayer, pues subí un vídeo hablando un poco sobre cómo me sentí actualmente con el canal Y le disteis un montón de apoyo, con lo cual de verdad estoy muy agradecido por el apoyo que le disteis Y estoy tan feliz que en el día de hoy voy a subir dos vídeos No voy a subir uno, sino que voy a subir dos, ¿vale? Este va a ser el primero Y más tarde comenzaré una nueva serie de Minecraft Online con todos vosotros, ¿vale? Así que estar atentos al canal y apoyarlo Porque, sobre todo, que siga subiendo la serie va a depender de que le deis apoyo a ese vídeo o no Porque, bueno, si el tío del servidor ve que os mola mucho y que le deis apoyo y tal Y que estáis al server Pues habrá dos episodios por semana O sea, dos episodios, uno el lunes y otro el viernes, si no me equivoco Así que estar atentos y darle likecito, darle amor ahí al vídeo Que no cuesta nada y que ayuda un montón ¿Qué pasa, Copi? Eh, tú de tu casa Vale, perfecto, vamos a... ¡Cuidado! No, que me tira, que me tira Maldito, muérete Uff, madre mía, chaval O sea, casi me la lía ese hombre que estaba ahí escondido ¿Se ha liado aquí no vas a empezar? Pues sí, pero bueno, compañeros Ya hemos matado a dos personas Vale, por aquí no hay nada No tengo muchas cosas, la verdad O sea, solo tengo casco y botas Y ni siquiera tengo arco Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo me la juego, tío Y así juego ya a Skyward Vale, a lo mejor este hombre de aquí, el que viene a rushear No pilló el cofre de abajo Y esa puede ser nuestra ventaja Porque a lo mejor hay cosas No, de hecho se llevó el cofre directamente O sea, cogió un H y dijo ¡Me lo llevo todo! Y se lo llevo todo, tío Tío, yo no sé O sea, ¿qué necesidad hay de coger todas las cosas que hay en un cofre? En plan, yo que sé Que pueden haber obsidiana o lápiz lazuli o cosas así, ¿sabes? Y se puede liar, ¿vale? A ver, tenemos un team aquí delante, ¿eh? ¿Cómo matar a un team? ¿Vale? Paso 1 Vamos a intentar que se confíen, ¿vale? Y una vez se confíen Pues hay que ponerles lava Ahí está, lava los pies Ahí está, perfecto, ¿vale? Se mueren los dos A tomar por saco Perfecto Y ahora aquí viene el otro Pero también se muere Entonces así se mata al team, ¿vale? Atentos, ¿eh? Y luego aquí ya viene el típico El típico Que viene aquí a hacerte el clean up, ¿sabes? El clean upper Pero este tío es hacker Pero, eh, bueno No podemos hacer nada Bueno, bueno, bueno No pasa nada O sea, la partida la verdad que me ha salido bastante bien Al final me mataron Pero bueno, que nada más sea Si Skyward a veces muere A veces gana la partida Así que vamos a echar aquí La última Esta vez sí que sí En el mapa de Angelio No sé si tenemos suerte Y me tocan cosillas Porque compañero Este primer cofre ha dejado mucho que desear Pero espero que la cosa vaya mucho mejor Ahora, como siempre Un saludo a todos los platonitos Gracias por acompañarme aquí Ya sabéis que tengo un nuevo twitter Bueno, tengo un nuevo arroba Ya lo llevo diciendo ya un par de días Y también sale al final del vídeo Pero me cambié el arroba de Bymas828LM a Masysenpai, ¿vale? Igualmente el arroba Bymas828LM sigue siendo mío Es decir, lo tengo en otra cuenta Pero está totalmente inactiva Así que no sigáis esa cuenta Porque no voy a postear absolutamente nada Y en mi cuenta pues podéis ver Los tweets que pongo ahí de Buenos días, qué tal está Y no sé qué, no sé cuánto Y también pues los nuevos vídeos y esas cosas Vale, este hombre aquí quiere ser mi amigo, tío Pero es que, a ver, eh, compadero A ver, ¿cómo te lo cuento? El de atrás va chetado, ¿vale? Entonces, aquí en Skyward no hay amigos, compadero Entonces mira, yo voy a ir a tu isla amistosamente, ¿vale? Voy a subir a matarte Y ya si tú quieres, pues pelea Y si no quieres, pues no pelea Ve aquí si viene el tío What? ¿Cómo estaba este hombre? Le da un toque y lo he matado ¿No? O sea, no sé No sé cómo lo he matado Ha explotado como palomita Ha hecho chocapi Pero bueno, la cuestión es que lo he matado Y ya está, GG Lo siento, compi Pero no puedo hacer ti Que luego la gente dice que me reportan Porque acertín es baneable Y algunos dicen que no Otros dicen que sí Entonces yo, ante la duda Ya no me la juego, compadero Vale, aquel hombre Va con pechera de diamante Pero el tío, no sé Se está haciendo un survival o algo Porque fijaros que está ahí cogiendo madera A lo mejor no tiene espada Y es mi oportunidad para ir a por él Antes de que el tío se chete Aunque bueno, si va a pillar madera Lo único que va a conseguir es una espada de madera ¿Qué pasa? Ay, que tiene un hacha Tiene un hacha de madera, el compañero Hola, copi Gracias por tus cosas Vale, a ver A ver, no viene nadie cerca, ¿no? Vale, perfecto Ahora tenemos tiempo de sobra Para ir pillando las cositas entre ellos Pues aquí La pechera Y ya voy full diamond Madre mía, chaval Voy, estoy chetado Oye, que solo quedamos 4, tú O sea ¿Qué ha pasado en esta partida? O sea, cómo se han matado todos tan rápido A ver, vamos a intentar localizar a la gente que falta, ¿vale? A ver, por ahí parece ser que no hay ni Cristo Vale, perfecto Y por allá Más de lo mismo ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente, Mike? O sea ¿Dónde están los jugadores, tú? What the fuck Que no hay nadie por ningún lado Se ha muerto otro Que quedamos 3 Pero A ver, a ver A ver, amigos Skyward consiste en encontrarse y matarse Cuando no encuentras a nadie ¿A quién te mata? O sea Nadie Nadie te puede matar Ni tú puedes matar a nadie Tío, en serio ¿Dónde está la gente? Ay, por favor Tío, un saludito al señor que está ahí por el chat viendo saludos Un saludito Un saludito, un saludito, compañero A ver si consigo ver a los que faltan, tío Que faltan dos personas Trollmaster Y uno con el fin de EVEGT Eres no youtuber Pero es que no, no No, no los veo, tío O sea Vale, están allá What? O ha volado O aquel tío es hacker Creo que es hacker, eh Dios los hacks que tiene ese hombre Dios los hacks que tiene ese hombre ¿Lo habéis visto ahí? ¿A que sí, chavales? ¿Lo habéis visto, no? Vale A ver Lo único que podemos hacer Es encerrarlo en un sitio Y ponerle lava, chicos Lo único, ¿vale? Lo único que podemos hacer es eso Vale, el tío ya está viniendo A ver si el tío Viene, viene ¡Hola, cocutra! Vale, perfecto Vamos a encerrarnos por aquí Voy a intentar Tengo picos y tengo picos Así que vamos a poner esto por aquí Vale, perfecto Voy a poner esto por aquí Voy a intentar encerrarme Y a ver si puedo Ponerle lava en los pies Ese va a ser el paso uno, ¿vale? Paso uno Vamos a ver si el tío se cae A ver, compañero Compañero, cáete Compañero Ahí está, perfecto Vale, perfecto Ahí está, se lo ha liado, eh ¿Qué pasa, compi? Vale, perfecto Vamos, 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 vamos No, no, no lo voy a matar ni de coña No lo mato ni de coña, Mike Pero bueno, da igual Yo me la juego Vamos, vamos, vamos Es imposible, tío Es imposible matar a los malditos hackers Pero bueno Y el tío El tío pone EZ Youtuber EZ Voy a hacerla O sea, a este tío Le voy a meter un reporte Que, vamos Lo que se ha reído la hora Me lo voy a reír yo, chaval Pero bueno, o sea La gente es increíble Así que nada, platonitos De verdad, aprecio muchísimo Este vídeo Dejad como siempre un súper éxito Luego más tarde tendréis Una nueva serie Así que apóyad el vídeo Que os agradezco un montón Y nos vemos más en el siguiente Hasta luego, platonitos Adiós Si Me like